¿Pensabais que había acabado? Halloween continúa en Skin Club con sorteos diarios y cajas especiales con skins increíbles. Si no te da miedo abrir cajas, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, en Black que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estoy especialmente contento chicos y chicas porque se ha filtrado la décima operación de CSGO que va a venir en los próximos días. Así que vamos a ver todo lo que se dice sobre ella y lo que se rumorea que tendrá. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. ¡Wow! Ayer os contaba todo sobre el cambio de mapa de Mirage, pero es que hoy ha explotado internet ya que se ha filtrado la décima operación. Habrá cosas que a lo mejor no estén incluidas de todo lo que voy a comentar, pero la grandísima mayoría está en la base de datos. Por lo tanto, es información contrastada. Así que vamos a ello. ¿De dónde ha aparecido lo primero todo esto? ¿Por qué de repente todo el mundo está hablando de la décima operación? Como vais a ver ahora mismo en pantalla chicos y chicas, vais a ver que ha habido un cambio en los assets. ¿Eso qué significa? Pues el año pasado justo cambiaron eso cuando empezó la novena operación de CSGO y cuando acabó también se ha cambiado. Desde entonces no la han tocado hasta el día de ayer. Por lo tanto, ¿qué significa chicos y chicas? Pues evidentemente que va a venir la décima operación. De hecho, Nors, que es una de las personas con más renombre en la comunidad, que suele filtrar esta cosilla, dice Bueno, ya que todo el mundo sabe, os confirmo de que la operación va a ser lanzada muy muy pronto. He estado calladito sobre este tema, ya que he tenido la información desde hace unos días. Así que, Winter is coming. Fijaros en ese mensaje final. Después comentaré algo sobre ese mensaje. Y lo gracioso es que después dice el cachondo, que es español, dice Me reservo el resto para el día del anuncio oficial. No voy a decir nada más porque estaré fuera este fin de semana. Y básicamente disfrutad. Yo he intentado hablar con él, a ver si me contaba cosillas, pero no me ha contado absolutamente nada. Así que Nors, te tengo vigilado. Vale, a partir de aquí chavales, ya que la décima operación ya está confirmada, como digo, En la base de datos se puede ver cuáles van a ser los cambios. Vais a flipar con algunos. El primero de ellos, Mirage por caché. Esto ya se sabe de antemano. Mirage va a salir del map pool. Y es que, de hecho, como podéis ver ahora mismo en pantalla, ya Valve está planteando nuevos cambios para el mapa de Mirage. De hecho, esto lo he sacado del vídeo de Tyler McBiker, que es donde he sacado toda esta información. Os lo dejaré en la descripción porque es muy muy completo. Así que saldrá Mirage por caché y también están tocando Office. ¿Saldrá del map pool? No tengo ni idea. Tampoco está el map pool competitivo, pero a lo mejor también lo vemos fuera. ¿Qué más van a meter en esta operación? El nuevo mapa de Danger Zone, que se llama Frostbite. Ya lo están retocando. Últimos cambios, chicos y chicas. Y este será el nuevo mapa de Danger Zone. Por eso no se dice lo de Winter is Coming. El invierno se está acercando. Se rumorea también que esta operación va a tener como temática el tema de invierno. Mi pregunta es, en la anterior operación metieron nuevos modelos. ¿Meterán nuevos modelos en esta operación? ¿Volverán los Arctic Avengers del 1.6 que los pondré en pantalla? Por si alguno no sabe quiénes son. ¿A CSGO? Ojalá sea así. Pero tengo un montonazo de ganas de testar ese nuevo mapa de Danger Zone. Y de que metan nuevos modelos. Yo creo que es algo que todos queremos. Eso sí, no sé si estarán disponibles en competitivo. Porque evidentemente un morigote blanco es que se ve por todos lados. Vale. Ahora vamos a la información del vídeo de Tyler McBiker. Para la gente que no la conozca, es una persona muy, muy cercana a Valve. ¿Qué dice él? Que se va a meter. Lo primero, y una cosa que me sorprende mucho. Dice que las operaciones a partir de ahora van a ser anuales todos los meses de noviembre. ¿Qué os parece esto chicos y chicas? Para la gente que no lo sepa, las operaciones antes si eran recurrentes. Pero no había operaciones de repente. Decíamos, ¿dónde está el contenido? ¿Por qué no hay operaciones? Pues al parecer vuelven chicos y chicas las operaciones anuales. Cosas que agradecemos. Un modo 1 vs 1. Wow. Esto no me lo esperaba. También se rumorea el nuevo modo de retake que está en la base de datos. Veremos si meten estos dos modos de juego. Veremos si también tienen rangos apartes. El del retake yo no le metería rangos porque es básicamente para calentar. Para ir cogiendo rodaja antes de meterte en una partida. Pero en el modo 1 vs 1 a mí me encantaría que tuviese el rango. Sería increíble. Evidentemente las misiones cooperativas que hay en todas las operaciones. Desde las más aburridas y tediosas hasta las más increíbles. Yo creo que la primera misión y la última misión de la última operación fueron una auténtica locura. Muy, muy bien hechas. Y aquí agarraros a los machos porque esto no sé si lo van a meter. A mí me cuesta creerlo. Pero habla de un modo mazmorras. Pero no como en el World of Warcraft que ya os veo a algunos fantaseando. Básicamente hay un ascensor y según tengo entendido por la traducción habrá distintos niveles en los que tendréis que ir avanzando hasta llegar a un nivel final. No lo sé cómo es esto. No sé si saldrán muchísimos enemigos. Enemigos a lo mejor que tengan mucha más armadura. Como una misión cooperativa. Pero en lugar de ser misiones sueltas. Pues por niveles como digo. Suena interesante. Suena muy, muy bien. Así que veremos si esto se lleva a cabo. Pero a mí me emociona un montonazo. La verdad es que es un modo que no me esperaba. A mí evidentemente me parecen mejores. El 1 vs 1 y Retake. Pero el de mazmorras. Oye, algo nuevo. Algo que podría venir muy, muy bien para refrescarnos. También van a meter una nueva. Bueno, no sé cómo decirlo. Trampa a Danger Zone que se llama Trapwire. Que es el cable trampa de toda la vida. Veremos pues cómo se implementa y veremos si está tan bien. Como por ejemplo las minas trampa. Esa que te hacían volar. A mí esas minas me encantan. De hecho hay vídeos de locos. Pero lo que todo el mundo se está preguntando chicos y chicas. Source 2 llegará con esta operación. Se ha visto Source 2 en Artifact. Que es el juego de cartas de Valve. Se ha visto Source 2 en Dota. Cositas de Counter Strike en esas actualizaciones de los juegos que he nombrado. Yo sinceramente creo que no habrá Source 2 en esta operación. Tendremos que esperar algo más. Pienso que necesita más tiempo. Pienso que con lo del COVID se ha retrasado. Y que su intención era traerlo con esta mega operación. Pero yo chavales sintiéndolo mucho creo que va a tardar en venir. Ahora la última pregunta que todos os estaréis haciendo Black. ¿Cuándo llega esta operación? Hay una fecha que está rondando la cabeza de mucha gente. Que es el 9 de noviembre. O sea el lunes. ¿Por qué? Porque es el 20 aniversario de Counter Strike 1.0. Pero el caso es que los lunes Valve no suele actualizar. Quedaros con esa fecha. Pero tengo sentimientos encontrados. Normalmente Valve actualiza martes, miércoles, jueves. Son sus días favoritos. Si no es la semana que viene será la siguiente. Pero todo apunta que va a ser esta semana que viene chicos y chicas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os hayáis hypeado tanto como yo. Vienen grandes cosas a CSGO. Y es algo que necesitábamos desde hace bastantes meses. Así que muchísimas gracias. Reventad el botón de like. Para que este vídeo lo vea mucha más gente. No olvidéis suscribiros para ver todo el contenido de la nueva operación. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.